Capítulo 31. Acércate a mí. Durante la hora del almuerzo, Judy Nitz y otras de sus compañeras enfermeras llegaron a saludarla y desearle una pronta recuperación. El Dr. Cleary se alegró de verla mucho mejor que solo horas antes. La temperatura estaba ya normal y la tos había desaparecido, aunque todavía se sentía mareada y débil. Después, la revisó el Dr. Se quedó dormida y Annie aprovechó para comer un poco en la cafetería. Luego, regresó a su lado. Me quedé dormida. La enfermita despertaba. ¿Cómo te sientes? Preguntó la morena tomándole la mano. Me siento mejor. Poco a poco seré la misma de siempre. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Candy, me vas a contar. ¿Cómo fue que te enfermaste? La rubia se entristeció al recordar los acontecimientos de días anteriores. Estaba muy triste porque sentía distante a Albert. Fui a un árbol a pensar. Hacía mucho frío y creo que así me resfría. Te entiendo, Candy. Sé que has sufrido con todo esto, pero también debes comprenderlo. Te vi llorando cuando leíste los poemas. Él piensa que todavía quieres a Terry. Y si supiera que ibas a ir a buscarlo sin decirle una palabra, sería peor. No me lo recuerdes. Le dijo un tanto disgustada consigo misma. No sé qué hacer, Annie. Creo que lo he lastimado y no fue mi intención. Por lo que me dijo. No creo que él me perdone. ¿Qué te dijo? ¿Que yo había estado confundida? Que lo comprendía. Y que para él todo estaba ya claro. ¿Que tú todavía quieres a Terry? Sí. Es lo que él piensa. Pero no es verdad. Lo amo a él. No sé cómo decírselo. Temo que no me perdone. Recuerda que él te ama y el amor lo puede todo, Candy. Dijo apretándole la mano. Candy, dijo Archie sonriente aproximándose. Junto con Albert. ¿Cómo te sientes? Mejor que esta mañana, cuando Candy y Albert se vieron a los ojos una chispa de amor brilló en ellos. Archie, ¿me acompañas un rato afuera? Pidió Annie a su esposo para dejarlos solos a los rubios. Pero se acabó de llegar. Se quedó el chico extrañado. Mientras Annie lo tomaba suavemente del brazo y se alejaban. ¿Te ves? Preciosa. Albert le dio una radiante sonrisa. Mentiroso. Ven, acércate. Extendió el brazo. Albert la tomó de la mano y se aproximó a la cama. Me dijeron que me cuidaste toda la noche. ¿Eso te dijeron? Dijo con una sonrisa. Sí. Además, yo te vi anoche junto a mí. ¿No sería un sueño? Entonces Dios mandó a un ángel para que me cuidara. Gracias, Albert. Veo que recuerdas todo. ¿También recuerdas que en tu sueño llamaste a Terry? Candy apretó la mano del joven. Y lo vio con una mirada suplicante. También dijiste mi nombre. Dijiste que me amabas. Pensó. Pero estabas delirando. Se entristeció al decirlo. Eres la persona más importante en mi vida, Albert. No quiero que estés enojado, por favor. No puedo soportarlo. Dijo angustiada sentándose en la cama. Candy la vio fijamente. ¿No hay nada que quiera decirme? ¿Algo que yo no sepa? ¿Y quieras confiarme? Candy guardó silencio. Lo único que le ocultaba era que había planeado ir sola a buscar a Terry. Pero no había manera que él lo supiera. No. No tengo nada que decirte. Respondió en voz tenue. Bajando el rostro. No sé a qué te refieres. Albert se deprimió. Candy le estaba mintiendo. No sabía qué pensar. Cuando leyó los poemas tuvo la impresión que lloraba por Terry. Luego se enteró que lo iba a ir a buscar. Y lo que es peor. Sin decírselo. Nuevamente se sintió confundido y muy herido. Ella no confiaba en él plenamente. Candy había olvidado la promesa que se hiciera. De no ocultarse en nada. ¿Qué pasa? Esclamó ella exaltada al ver el rostro pálido del chico. Cálmate. No te exaltes, por favor. Le recostó en la cama. ¿Todavía estás enojado conmigo? La mirada dulce y tierna de ella casi hace que la abrace. No estoy enojado. Es que... No supe cómo reaccionar. No puedo resentirme contigo porque no me quieras como pensé. Ante todo tienes que ser honesta. Con tus sentimientos. Perdóname tú a mí. Por mi comportamiento. No, Albert. Estás equivocado. Estaba afligida. Se sentó de nuevo en la cama. Yo... Yo te quiero mucho. Candy bajó nuevamente el rostro. Sintiéndose derrotada por él. Un miedo. No era eso lo que quería decirle. Quería decirle que lo amaba, pero la faena que eso implicaba la aterrorezaba. Pero no me amas, pensó él. Yo también te quiero. No llores. Acuéstate, por favor. El rubio la tomó por los hombros y la recostó suavemente. Candy, quiero que vengas con nosotros a la casa. Ahí te cuidaremos. Es más conveniente. No me gusta que estés sola en tu departamento. A menos que tú así lo quieras. No te obligaría a nada. Iré contigo por estos días. El lunes comienzo de nuevo mi trabajo. Hablaré con el Dr. Clare y tal vez permita que salgas hoy. Albert, antes de que te vayas, ¿sabes algo de la familia Anderson? Te preocupas por lo demás aún cuando estás enferma, pensó. Iba a decírtelo. Ya hice arreglos para que la señora Anderson reciba una pensión mensual. Y Robert comienza la escuela. ¿También envía a un asistente con todo lo necesario para que pasen bien el invierno? No te preocupes por ellos. Gracias, Albert, dijo sonriente. Voy a buscar a Dylan. Después regreso. Archie y Annie regresaron a acompañarla. El Dr. Clare se mostró renuente al principio porque, solo la noche anterior, Candy ardía en fiebre. Sin embargo, su recuperación también fue rápida. El Dr. habló con Candy. Ella le dijo que se sentía mucho mejor y le prometió reposo completo al llegar a la casa. El Dr. aceptó con la condición que un Dr. la revisara al día siguiente. Hannah ayudó a su hermana a vestirse con un cambio de ropa que ella llevó. Luego la sacaron del hospital en una silla de ruedas. Cuando se puso de pie para entrar al auto, se sintió mareada, pero Albert la ayudó. En el auto, Annie la llevaba abrazada y abrigada. Candy se sintió amada por sus amigos y le dio gracias a Dios por ese hecho. En la sala principal de la mansión estaban Neil y Elisa. ¿Escuchaste, hermanita? Candy se enferma con fiebre y el tío William veló su sueño toda la noche. Dijo Burlón. Ojalá se muera Zarra Pastrosa. La odio. Elisa tiró sobre la mesa al centro de la revista que estaba leyendo y se puso de pie. Neil siguió hablando. ¿Sabes? Tal vez la traiga aquí para tenerla cerca y cuidarla. William es un tonto. Por un momento Elisa caminó de un lado a otro con los brazos cruzados pensando. Luego detuvo el paso y dijo alegre. Estoy cansada de ver esa pobretona, ¿sabes algo? ¿Por qué no nos vamos para nuestra casa, Neil? Ya me aburrí de estar en esta mansión. Vamos a la nuestra y así tendremos más libertad y podremos invitar a nuestras amistades. ¿Qué te parece? Me parece buena idea. ¿Y qué te parece si dentro de un par de meses viajamos a New York para hacer las compras del fin de año? Buena idea. Entonces prepararemos las cosas. Nos vamos a nuestra mansión entonces ese fin de semana. En esos momentos, Albert entró empujando la silla de ruedas de Candy y Archie cargaba la maleta. ¿Qué tal, Candy? Dijo Elisa. Gusto verte recuperada. Todos se sorprendieron del cinismo de la chica. Candy, aunque estés enfermita, te ves hermosa, dijo Neil. Sinceramente. Comentario que enojó a Elisa. Gracias, Neil, Candy dijo entre dientes. Al llegar a las escaleras, Candy se puso al pie de Albert. La cargó en sus brazos, subieron las escaleras en dirección a la habitación mientras que Archie y Annie lo seguían con la maleta. Albert colocó delicadamente a Candy en su cama. Archie puso su maleta en la mesa de la salita y Annie se acercó a la cama de su amiga a darle un beso. Luego Annie le hizo de señas a su esposo para que saliera. Buenas noches, Candy. Que descanses, dijo Archie alejándose. Gracias por todo, Archie. Buenas noches. Albert tomó asiento en la silla próxima a la cama. ¿Cómo te sientes? Cada minuto que pasa me siento mejor. Pero tengo mareos y hambre, respondió entre apenada y juguetona. Pediré que te traigan algo de comer. El rubio se puso de pie y se dirigió a la puerta. No, espera, dijo con ojos suplicantes por lo que el joven se detuvo. Gracias por cuidarme, tienes que estar muy cansado. Un poco. No tienes por qué darme las gracias. Para eso son los amigos, ¿no? Lo dijo con media sonrisa. Tú eres más que eso para mí. Su tono de voz era tierna y lo veía directo a los ojos. Te dejo para que descanses, respondió, evadiéndole el corazón de Candy se desplomó. No me ha perdonado. Descansa. Mañana temprano me entra el Dr. Collins a verte. Le dio un beso en la frente y se marchó. ¿Cómo decirle que está equivocado? Que cuando leí los poemas no lloré por Terry, sino por él. Después que Candy comió un poco, Annie entró a su cuarto. ¿Te sientes mejor, Candy? Dijo alegre. Sí, pero necesito bañarme. Estaba sentada en la cama. Pero si ya es muy tarde. Y solo esta mañana todavía tenías fiebre. Mejor mañana temprano, ¿no lo crees? Antes que venga a verte al Dr., sugirió la morena mientras se sentaba en la silla, a la par de la cama. Sí. Candy. ¿Halbert y tú? ¿Aclararán cualquier malentendido? No. Está herido y pone una barrera entre nosotros. Lo siento mucho, pero ponte en su lugar. Él solo está tratando de aceptar lo que cree una certeza. Por eso es distante contigo. Pero está equivocado. Yo lo quiero a él. Ya le he dicho que Terry es parte de mi pasado. Y que lo quiero a él. Exclamó preocupada. Parece que no está convencido. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Que ibas a buscar a Terry? ¿Sólo para hablar? Sé sincera con Albert. Te entenderá. De otra manera no podrás convencerlo. Demuéstrale con hechos que lo amas. ¿Con hechos? ¿Cómo? La rubia estaba sorprendida. Diciéndole la verdad. Tal vez está confundido. Búscalo. Convéncelo. De alguna manera. Pero tú tienes que estar convencida de que ya no amas a Terry. Tú también estás equivocada, ¿no? No pensaba en Terry. Cuando leí los poemas pensaba en Albert. ¿Cómo? Los poemas hablaban de un amor perdido, Candy. Todos sabemos lo que sentiste por Terry. ¿Me vas a decir que no lo recordaste? Cuando pienso en Terry, solo pienso en el dolor que sentí al perderlo. Su recuerdo es triste y doloroso. Quisiera recordarlo con alegría. Pero no puedo. Y no es porque todavía lo ame. No es eso, Annie. Dijo en voz quebrada. No te entiendo. Su dolorosa pérdida es un constante recordatorio en mi mente. Que de igual manera podría perder a Albert. Y eso es por lo que lloro, Annie. Yo... Yo no podría soportarlo. Candy se cubrió el rostro con las manos. No podía detener las lágrimas. Annie vio el sufrimiento de su hermana y se alarmó. Candy. Tienes que buscarlo y decirle que lo amas. Se sentó a la orilla de la cama y tomó la mano de su hermana. Annie. Quiero decírselo con todo mi corazón, pero no puedo. No me salen las palabras. Solo puedo sentir el amor que le tengo y al mismo tiempo siento miedo. No tengas miedo de amar de nuevo. Apenas he podido reponerme a perder a Terry. No podría reponerme si pierdo a Albert. No podría, Annie, lo sé. Es como si fuera parte de mí misma. No lo puedo explicar. No quiero sufrir más. No podría soportar vivir tanta tristeza de nuevo. Candy temblaba y lloraba. A mares mientras la morena la abrazaba. ¿Y qué es lo que quieres hacer, Candy? Te confieso que algunas veces quisiera huir de su lado. No volver a verlo, pero tampoco soy capaz de eso. Me aterra a amarlo tanto. Pero más me aterra a vivir lejos, sin su presencia. No sé qué haría sin él. Te entiendo. Lo buscaré y le demostraré lo que siento. Gracias, Annie. Hizo una pausa. Se apartó un poco de su amiga y la vio a los ojos. Candy se sintió egoísta. Todo el tiempo solo habían hablado de ella. Annie, perdóname. No te he preguntado cómo marchan las cosas con Archie. Muy bien, Candy. Nos llevamos estupendo. En el rostro de la morena comenzó a dibujarse una sonrisa. Por las noches. Candy. Primero siento vergüenza y luego olvido todo entre sus brazos. Lo amo tanto. Annie le tomó las manos. Me alegro. Solo espero que algún día yo pueda ser tan feliz como tú. Y lo serás. Can, te lo mereces. Ahora me retiro. Ya es tarde. Buenas noches. Dijo dándole un beso en la frente.